Vamos a ver la plaqueta. Esta es una plaqueta universal de relé. Es la más recomendable para instalar a cualquier equipo. Nunca hay equipos que vienen con forzadores con efecto Hall. Que son como este, que tiene tres cables de conexión. Este solamente sería el neutro, dijimos, ¿no? El naranja. O sea que esto sería común, principal y auxiliar. ¿Por qué dijimos que es principal el marrón? Porque es donde está conectado el neutro. Y este es auxiliar porque está solo. Viene del forzador y está solo al capacitor. El común es el que va conectado a la fase. Y tenemos el neutro que va conectado al cable marrón que va para el capacitor. Este equipo, este forzador es de una sola velocidad. Entonces, si es de una sola velocidad, cuando yo cambio con el control remoto las velocidades, este no la puede cambiar el forzador. ¿Por qué? Pues de una sola. ¿Quién es el que me va a variar la velocidad? La plaqueta. ¿Por qué? Porque tiene un sensor de efecto Hall. O sea, un sensor de velocidad. La cual mide las revoluciones que tiene el forzador. ¿Sí? Mide las revoluciones que tiene. Se le indica la plaqueta. Y la plaqueta sabe si va muy rápido o muy lento. Entonces, cuando yo le pido medio o velocidad más baja, el sensor le dice a la plaqueta que ya llegó a la velocidad baja. Entonces mantiene una velocidad. Cuando yo le pido velocidad media, el sensor le avisa a la plaqueta. Y la plaqueta lo que hace es aumentarle la corriente. O sea, si al forzador yo le bajo la corriente, gira más lento. Si yo le doy un poquito más de corriente, ¿qué hace? Gira más rápido. Si le doy un poco más de corriente, gira a su velocidad máxima. O sea, si le doy los 220 voltios enteros, gira a su máxima velocidad. Y ahí va bajando. ¿Sí? 190 voltios, 170 voltios. Para hacerlo girar más lento. Después se van a encontrar, como dijimos, con forzadores de 5 cables que ya tienen las 3 velocidades incluidas. Eso vamos a ver la otra clase si nos llegamos a esta. ¿Sí? Entonces, la plaqueta esta original ya viene con el variador de voltaje para la velocidad del forzador. Esto, esta directamente no tiene ni un sensor, nada, en el forzador. Lo que va a tener es, en la misma plaqueta va, cuando uno le pide bajo, listo, manda poca corriente. Cuando uno le pide media velocidad, más corriente. Cuando le pide velocidad alta, más corriente, al máximo. ¿Lo determina directamente la plaqueta? ¿Sí? ¿Se acuerdan que tiene el relé? O sea, esto saldría de, ¿a dónde? A ver, de acá. Acá, esta conexión dijimos, una es para, el que dice, relé 4 wide, es para la válvula inversora. O sea, como una fase para la válvula inversora. El que dice, relé fan, es para el forzador de la unidad exterior. O sea, que esa sería la alimentación para el cable común del forzador de la unidad exterior. Acá nos queda, el conector, ¿sí? Del forzador. Que sería, uno que sería fase y el otro neutro. Entonces ahí es como lo conectaríamos. Tiene la ficha, tiene su forma, no se van a equivocar, pero si lo pondrían al revés, daría lo mismo, porque es corriente alterna. Bueno, después nos vamos a encontrar que tenemos el neutro. ¿Por qué dijimos que es neutro? Porque tiene una N, canal N. No sé si lo alcanzan a ver ahí. N. Canal N. Siempre donde tenga la N va a ser neutro. Y estos dos conectores, como lo pueden ver, parecen dos individuales, pero si lo damos vuelta, es uno solo. ¿Sí? Es un conector solo. Después, ¿qué encontramos? Un fusible. ¿Sí? Acá en la plaqueta universal lo mismo. Siempre vamos a buscar el relé más grande. Relé más grande, relé más grande. Relé más chico, relé más chico. Fusible. Entonces, decimos, en el relé más grande, lo que yo le había dictado a la clase pasada, es que va conectado la línea, o sea, la fase o línea de la alimentación del toma corrientes. ¿Qué es? ¡Gracias!